El paquete económico que hemos conocido es de principio a fin una aplicación descarnada, insensible, ante la realidad del modelo neoliberal. Votarlo en contra es un acto de congruencia. Aunque se encontraran esporádicos avances, votar a favor es apuntalar la esencia del esquema que nos fue impuesto. El modelo cubre todos los ángulos para mantener su dominio. Ajeno a los intereses nacionales, el apego a sus objetivos oligárquicos generan automáticamente desigualdad, precarización, empleos con salarios incapaces de cubrir las necesidades de una familia y un Estado amputado, incapaz de proteger a la nación, dejando recursos y población sometidos a los intereses económicos extranjeros. México ha sido llevado a la subordinación, a la dependencia del sistema económico norteamericano. En 2014, el 80% del crecimiento, 2.2%, dependió del crecimiento de Estados Unidos. El tipo de cambio y la tasa de interés están atados a los intereses del capital internacional, a las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco de México, a diferencia de Estados Unidos o de la Unión Europea, se limita a mantener la inflación baja, desatendiendo el empleo y el crecimiento económico. El tipo de cambio asegura ganancias extraordinarias para inversionistas. Las subastas les permiten especular, no contener, no contener el tipo de cambio. El poder del capital financiero especulativo no responde a regulación alguna. Así, el mercado de divisas peso-dólar, de 135 mil millones de dólares diarios, no beneficia en lo absoluto a la mayoría de los mexicanos. La tasa de interés responde al mercado de dinero manejado en su beneficio por el capital financiero internacional. La inflación, nuestra economía está determinada para garantizar altos niveles de rendimiento al capital financiero internacional. Se contiene el salario en niveles bajos, constreñido a la inflación esperada, clave del modelo neoliberal a costa del sacrificio del poder adquisitivo de nuestra población. Bajos salarios aseguran el funcionamiento del modelo. Se somete a México al sistema internacional de división del trabajo de bajos salarios. La pobreza se origina en la desigualdad, en la desigual distribución de la riqueza y bajos salarios que generan las ganancias extraordinarias de las empresas transnacionales. En 1976 los trabajadores percibían el 49% del PIB, hoy el 25%. La rentabilidad de los grandes grupos económicos, al contrario, pasa de 8 a 14%. El salario mínimo actual, con una pérdida de poder adquisitivo de 80%, es incapaz de cubrir una canasta básica. Los salarios en los últimos 10 años han caído 14%. Debe desindexarse el salario de la inflación esperada y ampliar los objetivos del Banco de México, limitado a garantizar rentabilidad a los inversionistas especulativos y comprometerlos con los objetivos de interés nacional, crecimiento, empleo, acceso al crédito y fomento al mercado interno. El modelo neoliberal genera dependencia de la inversión externa y el mecanismo económico queda prisionero para sostener su rentabilidad, llevándolos a mayor vulnerabilidad y fragilidad. En lugar de votar por el modelo que somete a México a una dictadura externa, conlleva al abandono de los intereses nacionales más elementales, genera el saqueo de nuestros recursos e incluso la ocupación territorial por poderes extranjeros, la pérdida de soberanía. Debe impulsarse la eliminación de ese modelo letal. Su profundización aquí votada, aquí votada por una mayoría insensata, llevará inevitablemente a una reacción social que no podrá ser contenida por poderes espurios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.